Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal de modelismo Acompáñenme, voy a revisar este kit de la casa Bandai Un Gundam de la serie Seed en escala HG Así que, vamos a mirarlo Bueno amigos, como les decía, el día de hoy traemos un kit de la casa Bandai Es otro Gundam de la serie Seed, esta es otra serie animada Otra de las tantas líneas que tiene Gundam Es un Gundam en escala HG, es el Segu Type D-E-E-P Arms en escala 144 Es un nombre bastante extenso y complejo Es un modelo de 2004, que me parece que tiene una estética muy interesante, muy agradable Así que, vamos a revisarlo Por acá tenemos una visualización de cómo se vería de manera frontal, de manera trasera Con el armamento desplegado y una postura de acción Unas marcas de personalización Por acá vemos que el kit es el número 0126802 Por acá vemos algunos compañeros adicionales Nos habla de quién es su piloto, nos da un detalle de ellos Y por acá tenemos a lo que les decía a otros compañeros de esta saga De hecho le gusta a mucha gente Tiene como, no solo el anime como que es muy bueno Sino que la estética de los Gundam de esta serie son bastante apreciada o valorada Me parece que es bien, bien interesante Estos dos modelos me parecen también muy llamativos Este es como muy, muy de lo que suele ser la línea Gundam Bueno, ahora vamos a ver Por aquí trae un poco de publicidad Ahí les dejo a los fanáticos del sillón Bueno, por acá tenemos dos Tres con los polycaps Cuatro Cinco spruz Vamos a empezar con los manuales Entonces aquí tenemos el manual Que nos muestran dos imágenes en una postura bastante agresiva del modelo Acá nos dan detalles de la marcación De la estética Veo que pareciera que tuviera como una espada Mecanismos de los que trae el Gundam Bueno, por acá empezamos Entonces vemos que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco spruz Realmente se ven como pocos Pero creo que es por lo que el modelo es bastante viejito Por decirlo de alguna forma Y también porque es una escala HG De aquí nos marca que algunos de estos no los vamos a usar En el spruz también Vamos a dejar de usar algunos modelos En la primera parte vamos a ensamblar el pecho Con los polycaps correspondientes Después vamos a hacer los brazos Derecho e izquierdo Después de esos vamos a ensamblar el casco El backpack Después del backpack vamos a proceder a armar las piernas Que como se pueden ver Creo que tienen bastantes detalles y componentes y piezas Después de eso vamos a ensamblar lo que serían como la cadera Después de la cadera vamos a ensamblar Lo que serían los cañones Después de eso unimos lo que son piernas, cadera Lo que es complementos de ese estilo Como de, no sabría como decirlo De falda que tienen los Gundam Unimos el torso con sus correspondientes brazos Y el armamento efectivamente tiene un sable Y esto queda movible Y este sería todo el ejercicio Son 14 pasos para desarrollar el modelo Aquí lo que ya veíamos Aquí la marcación de colores por si a alguien le interesa Y listo Bastante sencillo por lo que parecía Vamos a empezar con los spruz Entonces aquí también hay unos stickers Acá tenemos el sprue Este es el El A Entonces aquí tenemos la luz del sable El sable Cañones Backpack Los cañones que van sobre los hombros Partes del backpack Esto si no soy mal Hacen parte de De lo que serían los codos La parte del casco Tum, tum, tum Varios componentes Es un sprue bastante variado en colores Un azul claro Un amarillo Un rosa El gris De aquí de esto Pues a pesar de que tiene mucho detalle El componente O lo que se ve plasmado en el sprue Se alcanza a sentir Pues la vejez del modelo Por acá tenemos la hoja de stickers Que en la hoja de stickers Solo tenemos lo que son los ojos Muy poquitos Eso me parece chévere y valioso A pesar de ser un modelo HG Por acá tenemos el sprue En el sprue Es total una tonalidad azul Oscura Donde vamos a encontrar pies Partes de los hombros Partes de las piernas Partes de los pies De los protectores de los brazos De los brazos no sino de las manos Piernas Brazos Torso Y cadera Y parte de lo que sería La parte trasera de la cadera De la falda que tiene Todo muy bien desarrollado Muy muy interesante Y por acá Tenemos el sprue En el sprue Es un color gris Aquí lo que tenemos son Como los mecanismos de vuelo Las manos Algunas partes del pecho Algunas partes de sus armas Viene con múltiples armas Eso me parece súper valioso Los polycaps Y por acá El último sprue También trae otros stickers adicionales Que este sprue Es los componentes adicionales De las piernas De la cadera Creo que esto es de los pies Si no estoy mal Y esto va en la cabeza Y con eso tendríamos Todas las marcaciones Específicas del modelo Muy bonitas Y ya Eso sería todo lo que encontramos aquí Entonces Mis pensamientos De este modelo Hasta ahora Con lo que he visto Primero pues Tiene una gesticulación Muy bonita Muy atractiva Es un modelo Muy interesante Aun siendo un modelo HG Creo que trae una muy buena Separación de colores Miren que el volumen De stickers Es muy bajito Es muy pequeño Entonces Funciona bastante bien Y vamos a ver Cómo se ensambla Qué tal funciona Yo creo que va a tener Demasiadas líneas Lo que son hombros Y piernas Pero Pero Debería funcionar bien El ejercicio Así que amigos No siendo por ahora Nada más Los invito a suscribirse Al canal Esto con el fin De apoyarme De seguir trayendo Más contenido Haciendo crecer La comunidad Segundo Los invito a que Compartan este video Con más gente Para que El modelismo Llegue a más personas Y tercero No olviden dejar su like Para poder Apoyarme Y es totalmente gratis Así que por ahora No es nada más Amigos Un abrazo Modelista Estamos en contacto Bye